Hoy Telemundo anunció los finalistas a los premios Tu Mundo, un evento que reconoce a las estrellas favoritas del público hispano. Es un espectáculo con lo mejor de las novelas, series, la música, la moda, los deportes. Azucena Cierco nos cuenta quiénes son los finalistas. Azucena, ¿cómo estás? Muy bien chicos, gracias. Pues fíjense que Telemundo sigue destacando en gran nivel con sus múltiples producciones. Ahora se dividieron las categorías en novelas y superseries, así es que aquí les tengo un resumen de los finalistas para Premios Tu Mundo. Se anunciaron los nominados para los premios Tu Mundo. Este año se han querido dividir las categorías en dos géneros, novelas y superseries. En la categoría de superseries, la más nominada fue Dueños del Paraíso en 16 categorías. Mientras que en la categoría de novelas, la favorita fue Tierra de Reyes, que terminó con 20 nominaciones. Nuestras estrellas también brillaron. Araceli Arámbula, Kimberly Dos Ramos y Kate del Castillo empataron en tres categorías como las actrices más nominadas. Mientras que Rafael Amaya y Gonzalo García Vivanco empataron en tres categorías también. Quien ya reaccionó fue nuestra querida Litsi, quien está nominada como mejor actriz de reparto por su papel de Araceli en la superserie Señora Cero. Me encanta, me encanta que me tomen en cuenta, que me tomen en cuenta con este personaje que ha sido tan importante para mí, para mi carrera, que fue un cambio radical y que la gente lo recibió muy bien. Entonces me siento honrada de que en mi propia empresa me nominen a este premio. Está increíble, ojalá gane. También disfrutaremos de mucha música en los premios, donde hay varias categorías. Artista regional mexicano favorito, artista pop favorito, artista urbano favorito. J Balvin, uno de los nominados, además cantará en la premiación y así reaccionó durante un nuevo día. Por fin. Oye, contento, contento. Ya era hora. Ya era hora, ¿cierto? Sí, gracias. Estás con muchos de los grandes, todos amigos tuyos en la competencia que van a estar fuertes, ¿no? No, eso está muy duro. ¿Está duro, no? Sí, no, ya con estar en la categoría estamos más que felices. Pues, Balvin, este abrazo, este saludo es de parte de toda la gente un nuevo día. Ahorita vamos a presentar a la categoría. Voten por mí. Otros de los que nos deleitarán con su música serán Víctor Manuel, banda MS de Sergio Lizárraga y Regulo Caro, entre muchos más. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias!